Hola a todos chicos, bienvenidos a la segunda categoría del Certricup Robotic 2023 que ha sido RoboJump por la costumbre pero tenemos justamente la categoría de RoboJump Skill Drive así que vamos a empezar ya, tenemos 6 competidores en sala ya listos y homologados, entonces vamos a comenzar con el primer turno que sería el robot Blaster Blast del equipo Certricup para equipa vamos a empezar con Blaster Blast, su primera ronda en 3, 2, 1, ya ok, va bien, porfa Jonathan, fíjate bien la línea ahí va Blaster Blast representando a Certricup para equipa última curva y tiene que entrar, ok, perfecto Jonathan, me confirmas porfa si se mantuvo siempre dentro de la línea y cuál es el tiempo que marcaste se salió antes de terminar, creo que es la, bueno la última curva casi antes de entrar al último círculo, se salió ajá a esa altura ok, perfecto, si yo también vi más o menos que salió por ahí, me confirmas entonces cuál es el puntaje asignado si te fijas ahí en el mapita que te mandé a ver, dame chance por el mapita sería 90 ok, perfecto, entonces 90 puntos en la ronda 1 para Blaster Blast, le quedan todavía dos rondas, así que va a tener que tener mucho cuidado en las siguientes muchas gracias Bruno y James vamos con el segundo robot en competencia que es el robot random de el equipo EduBot Arequipa ok, vamos a empezar con random en 3, 2, 1, ya ok, ahí empieza el robot, al parecer todavía sin problemas Jonathan porfa, fíjate bien la línea ok y el vasito va a llegar y ha llegado va, perfecto eh, Jonathan todo correcto no salió de la línea ok, ¿qué tiempo marcaste porfa? eh, yo tengo 18.37 ok, yo tengo 17.03 así que bueno, nos quedamos con el mío que es un poquito más bajo ok, 17 ¿qué sería? 17 segundos esto quiere decir de que eh, para 120 le sobraron 103 y eso nos daría un puntaje de 203 puntos bien, empezamos entonces la primera ronda de Service.com en 3, 2, 1, ya ok, va genial al parecer va a las últimas curvas muy bien y listo el vasito y el robot han llegado a la meta eh, Jonathan ¿todo conforme? conforme, conforme listo ¿me avisas el tiempo, por favor? ya, ahí te escuché recién yo tengo 24.56 vale yo tengo 23.71 así que nos vamos a quedar con el 23 y eh que por cierto esto me olvidé de decir los tiempos siempre son truncados o sea, no son redondeados vale por si acá entonces nos quedamos con 23 que eso sería eh le faltaron 97 segundos más los 100 puntos de llegar a la meta sería 197 ¿correcto? sí, todo listo ok empezamos con el robot 1 en 3, 2, 1 ya ahora bien 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Se ha salido? ¿Se ha salido? Sí. Jonathan, por favor, ¿me confirmas el puntaje? Sería 50. 50. Vale, 50 puntos entonces para el robot número 2. Porfa, no apagues la cámara, Vicente, falta el robot número 3. Así que regresamos el vasito al inicio y vamos con el 3. Tengo problemas con el 3, Dino. Ok, entonces vamos a darle ronda nula al número 3. Igual tiene chance en las otras dos rondas, ¿correcto? Ok, chequen. Listo, Vicente, muchas gracias. ¿Puedes apagar tu cámara ya? Sí. Ya, ya está. Ahí vemos a Blaster Blast, todavía no empieces. Patrocinado por Netflix, YouTube, no sé qué otro más vi. Prime Video, Disney. Está bien, ¿eh? Estos auspicios están buenos. Jonathan, ¿me confirmas, porfa? Estamos listos. Listo, entonces empezamos con Blaster Blast en 3, 2, 1, ya. Ok, va bien el robot por ahora, de momento. Ahí parecía que se ha salido, aunque me quedan mis dudas, yo creo que no. Pero el robot va siguiendo ahora por el ángulo recto. Va bastante bien por ahora. Va marcando un buen tiempo. Entra ya las últimas curvas. Ahí el vasito está que se desliza muy peligrosamente. Aunque ya Blaster Blast va a llegar. Y Blaster Blast llegó. Vale, perfecto. El vasito ha llegado. Aunque bueno, hay un poquito que se le fue de costado, pero está bien. Jonathan, ¿todo correcto? ¿O visteis si se ha salido en algún lugar? Sí, sí. Al filo de la navaja, pero sí llegó. No se salió. Ok, perfecto. Entonces, yo tengo un tiempo de 35 con 82. Yo 36, 7. Ok, entonces vamos con los 35. Entonces, ¿qué sería? 120 menos 35 es 85, ¿cierto? Más los 100 sería 185. Ok, empezamos entonces con random en 3, 2, 1, ya. Ahí va random. Bastante rápido. Está yendo con todo. Uy, ahí se salió el robot. Parece que el robot perdió control. Se salió. Sí, se salió. Sí, parece que perdió control porque se quedó girando, pero bueno. Estaba yendo bastante, bastante rápido. ¿Me confirmas, porfa, el puntaje con el punto donde salió, Jonathan? Es que apagó la cámara, no. A ver. No veo dónde salió. Fue... A ver, déjame ver. Fue justo al... Casi al centro. Lo bloqueé. Sí, 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 más o menos. Yo te diría 70 puntos. Perfecto. Entonces, empezamos con Cebiscom en 3, 2, 1, ya. Ah. Ok, bastante rápido también Cebiscom. Y de momento el vasito parece que no se ha salido. Y... Ahí. Llegó. Bueno, muy buen tiempo por ahora. Jonathan, confírmame, por favor, si no tuvo errores. Todo bien, todo bien. Perfecto. Yo tengo 16 con 17. 16, 32. Ok, nos quedamos entonces con el 16. Y eso le daría... Eh... 104, 204. ¿Es correcto mi cálculo, Jonathan? Conforme, profe, y no. Listo. 204, entonces. Y el robot Cebiscom toma la delantera. Porque hasta ahora el récord lo tenía Random con 203. Ahora, pues, suma un puntito más Cebiscom. Bastante bien, pero queda todavía una tercera ronda que Random puede repuntar. O los robots de Honduras también pueden marcar un buen tiempo aquí. Así que vamos con la segunda ronda de E-Bot 1. Eh... Vamos a empezar con E-Bot 1. En 3, 2, 1, ya. Ok, ahí va este robot representando a Honduras. A la ciudad de La Lima. Ok. El robot va de momento bastante bien. Vamos a ver, ojalá que el vasito no se salga. Y vamos a ver cuánto tiempo marca. Este robot hizo en la primera ronda 100 puntos. Puede mejorar todavía. Aunque cuidado que se le está haciendo un poco tarde con el tiempo. Va un minuto. A ver qué tal que ya le falta una curvita nada más al robot 1 del equipo Catrachobot de Honduras. El robot ya está muy, muy cerquita de llegar. Le queda poco, Pau. Un minuto con 25 más o menos. Ahí ya casi llega. Tiene que entrar todo el vasito al círculo de meta. Y... ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Muy bien! Jonathan, por favor, me confirma si todo está bien. ¿Y tu tiempo? Por favor. Ajá, ¿tu tiempo, por favor? Yo tengo 1.36. Yo tengo 1.35 con 79. Entonces nos quedamos con el minuto 35. ¿Qué le faltarían entonces 25 segundos para los dos minutos? Y eso daría 125 puntos, ¿correcto? Correcto. 25, bien. Bien, vamos con el robot 2 entonces. Empezamos con el robot 2 en 3, 2, 1, ya. Ahí empezó el robot 2. Que el robot 1 mejoró por 25 puntos su puntaje de la ronda 1. El robot 2 marcó en la primera ronda un total de 50 puntos porque se salió en el cuadrante número 5. Vamos a ver, ahora tiene chance de mejorar. Incluso de llegar a la meta. Ojalá que pueda llegar sin que el vaso se salga. Ahí sigue el robot tratando de enderezar el vaso en la línea. El robot entra a la primera de las curvas. Bueno, la primera curva pronunciada, ¿no? Porque ya ha tenido varias curvas suaves. Pero ahí medio dudoso, medio que duda entre dar la vuelta. No vaya a ser que el vasito se le salga de la línea. Ya va más o menos unos 50 segundos. El vasito está ahí casi al filo. Pero el robot se acomoda. Ya va prácticamente un minuto. Sí, efectivamente va un minuto. Y no sé yo si es que va a poder llegar antes que se acabe el tiempo. Sigue el robot avanzando. Va a entrar ya a la parte de los ángulos en punta. Y yo la verdad, pues, lo veo complicado. Porque ya va casi un minuto 20. Y el vasito como que se quiere salir. Ahí sigue el robot avanzando como puede. Dándolo todo. Llega al primer ángulo en punta. Ya va un minuto y medio. Son dos minutos máximo. Si no, pues bueno. Se puntuará hasta donde haya llegado los dos minutos. Sigue el robot avanzando. De a poquitos llega al ángulo de 90 grados. Le quedan 15 segundos al intento. Sigue el robot moviéndose. Ya tiene el vasito en la parte recta. Le quedan ya 5 segundos. Vamos a ver que ocurra un milagro. Pero... Ok. Tiempo límite, por favor, para el robot 2. Muchas gracias. Jonathan, por favor. ¿Me confirmas el puntaje de donde se quedó el vasito? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Mientras el equipo prepare el robot número 3. No arrancó, no arrancó. Si paró ahí serían 60. Perfecto. Ha mejorado 10 puntitos. Vicente, el robot 3 no está listo todavía, ¿verdad? No voy a arrancar viendo. No voy a poder arrancar. Ok. Va, perfecto. Entonces, ronda nula también para el robot número 3. Una pena. Muchas gracias, Vicente. Bien. Empezamos entonces con Blaster Blast. Su ronda final en 3, 2, 1, ya. Ok, ahí empieza a moverse Blaster Blast. Y justo se salió. Bueno, chicos. A veces por apurarse. Ya, bueno. Jonathan, no sé. ¿Tú qué viste? Que yo lo veo estático. No he visto que se ha movido. No sé si no te habrán escuchado o no sé. Sí, yo he estado viendo el video fluido y sí vi que se salió en el tercero. Bueno, el robot... Ok, el robot llegó. Si hubiese llegado todo conforme, hubiese marcado 38 segundos. Pero, pues bueno. Un juez se le congeló la imagen. Yo vi el vaso totalmente fuera en el cuadrante de 30 segundos. Perdón, de 30 puntos. Así que Blaster Blast recibe 30 puntos en la ronda número 3. Una pena, chicos, que el robot estaba yendo bastante, bastante bien. Pero su puntaje oficial sería su mejor ronda, que es de 185 de la ronda 2. Así que muchísimas gracias, Bruno y James. Gran trabajo, chicos. Felicidades. Perfecto. Chicos de Dubot, ¿están listos? Por favor, muéstrenme el... Ahí está, perfecto. Empezamos con Random en 3, 2, 1, ya. Ahí salió Random con todo. Tremenda velocidad del robot. Ahí se quedó dudando un poquito. Esos segundos pueden ser vitales. Y ha llegado... Jonathan, ¿tú cómo lo viste? Me quedó un poco la duda en la curva, pero sí creo que está todo bien. Ok. A mí también me quedó un poquito la duda en la curva entre el 80 y la 90. Pero... Bueno, démosle el beneficio a la duda. ¿Cuánto tiempo tienes? 14, 85. Yo tengo 14,73. Entonces, queda con 14 segundos. Y eso nos daría... Eh... 206. Vale, perfecto. 206 puntos entonces para Random de EduBot, que recupera su primer lugar de momento. Sacándole dos puntitos a Cebiscom. Pero Cebiscom tiene todavía su última chance. Así que vamos con la ronda final de Cebiscom. Perfecto. Vamos a empezar con Cebiscom. En 3... 2... 1... Ya. Ahí va el robot azul con su vasito azul. El robot dando ahí las curvas lo más rápido que puede. Tratando que el vasito no se salga. Y... Ha llegado a la meta. Ok. Eh... Jonathan. Igual con una pequeña duda, pero sí al final creo que siguió todo el recorrido. Ok. Perfecto. ¿Cuál es tu tiempo? Eh... Yo tengo 14.71. Yo tengo 14.47. Así que tendría igual un tiempo de 14 segundos y eso nos daría un puntaje de 206. ¿Es correcto? Correcto. Perfecto. Entonces, señores, tenemos empate de momento en primer lugar. Tanto Cebiscom como Random tienen 206. Nos iremos ahora a una ronda de desempate. Pero vamos primero con los robots que faltan de Honduras. Que ojo, que aquí puede ser de que algún robot de Honduras haga 13 segundos. Y... Y bueno, ya quedó el ganador, ¿no? Así que vamos a ver. O puede que no. Eh... Vicente, por favor, nos enciendes tu camerita. Listo. Entonces, empezamos con el robot. Uno, en tres, dos, uno, ya. Tranquilo, tranquilo. Ahí ve el robot que ya aquí el entrenador pide calma. Aunque el robot está bastante rápido. Bueno, bastante rápido en comparación a los dos, a las dos rondas anteriores. Está yendo muy bien el robot. Llega a la parte del ángulo en punta. Aunque ahí toma un poco más de tiempo en acomodarse. Sigue el robot avanzando. Va algo de 30 segundos, más o menos. Sigue el robot E-Bot 1. Desde la Lima Honduras. Ahí dándolo todo en la pista. Va 40 segundos ya. Está... ¡Uy! Ahí todavía está dentro de la línea. Aparece ese vasito. Al parecer no tiene problemas. Va a 50 segundos. Se está acercando al minuto. Va dando ya las últimas curvas. Se tiene que reacomodar el robot. Para poder seguir empujando su vasito. Ahí está este robot de skill drive. Que tiene que terminar de dar la curva ahí. Perfecto. Y avanza. Da la última curva ya. Le falta poquito. Le falta poquito. Todo el vaso tiene que entrar en el círculo de meta. Y va a llegar. Va a terminar de llegar. Y... Ha llegado. Perfecto. El vasito ha llegado. Buen trabajo para E-Bot 1. Jonathan, me confirma si no viste ningún problema. Todo bien, Dino. Todo bien. Todo bien. Bien. Yo tengo un minuto con 26. Igual, un 96. Ok. Entonces le faltaron 34 para llegar a los dos minutos. Y eso nos daría un puntaje de 134. Que mejoraría por un poquito su puntaje de la ronda 2. Así que nos quedamos con 134. Eh... Vicente. ¿Por qué me acabas... Me apagas tu cámara? Eh... ¿Los otros dos robots van a... Se van a presentar? Ahí está. El número 2, ¿verdad? Ok. Correcto. Perfecto. Eh... Jonathan, ¿me confirmas, porfa, para empezar? Sí. Estamos. Ok. Empezamos con el robot 2. En 3... 2... 1... Ya. Ok. Ahí ve el robot. Empujando. Casi se le ve el vasito. Pero tiene que acomodarse. Sigue el robot Evo 2. Que tuvo su mejor puntaje de 60 puntos. En la ronda 2. Que no llegó a la meta, lamentablemente. Porque llegó al tiempo límite. Igual está un poquito lento en la ronda 3. Pero con fe llega a la meta. Ya saben que la fe es lo último que se pierde. Y pues bueno. Ahí va ya terminando de dar esas primeras curvas de la parte inicial de la pista. Tiene que ahora seguir dando la vuelta. En que cuidado. Ahí que el vasito parece que está afuera. Pero... Vamos a darle ese beneficio de la duda de que el vasito sigue dentro. Viene dando las curvas. Ya va cerca un minuto. Vamos. Ya va un minuto. El robot se le está acabando el tiempo. A ver si es que el Evo 2 puede llegar hasta el final. Se va a acercar al último ángulo. Vamos a ver qué tal le va. Tiene que seguir empujando. Ahí sigue empujando. Sigue empujando. Llega hacia el ángulo. En punta va un minuto con 24. Tiene que apurar el paso si quiere llegar a la meta. Que ese es al final el objetivo que cuenta. Llegar a la meta. Así que ahí se va el primer ángulo de 90 grados. El robot 2. Manejado por Joan Linares de 9 añitos. Así que ahí va el robot. Se acerca ya. Ya ha hecho por lo menos más que su ronda número 2. Así que este robot ha ido en ascenso cada ronda. Le quedan solo 10 segundos. Vamos. Ya estamos a punto de llegar al tiempo límite. Ok, chicos. Hemos llegado al tiempo límite. Pero déjalo que termine. Vamos, terminen. Bien. Yo sé que pueden llegar a la meta. Vamos, chicos. Ustedes pueden. Si llega. Si llega. Le falta poquito ya. Un par de curvitas. Si llega. Va a llegar a la meta ya. Le queda una curvita solamente. Vamos. Vamos, tú puedes. Vamos, tú puedes. Acomódate ahí. Acomódate bien. Te quedas solo una curvita. Vamos. Ok. Ahí va ya. Uy. No. Regresalo. 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 Ahí está. Ya. Está dentro. Está dentro todavía. Vamos. Vamos, tú puedes. Da la última curva. Vamos. Ya está. Te quedan un par de centímetros. Nada más. Es enderecer el robot y empujarlo. Vamos. Ahí tú puedes. Da media vuelta. Ya. Ya casi. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Va a llegar. Va a llegar. Mira. Está ahí para empujarlo nomás. Un poquito. Un cachito. Vamos. Pero. Para adelante. Para adelante. No para atrás. Ahí está. Ahí está. Ya lo tienes. Dale. 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 Ya va a llegar. Ya va a llegar. Y ha llegado. Listo. Muy bien. Gracias. Listo. Pero. Se queda con 70 puntos. Porque. Pues bueno. En el cuadrante número 7. Fue donde llegó a los 2 minutos. Gran trabajo. Eh. Vicente. El número 3. No va. ¿Verdad? No, no, no. Tengo problemas electrónicos. Ok. Vale. Muchas gracias Vicente. Y bueno. Chicos. Tenemos un empate en el primer lugar. Entre los robots. Random. De Eduot. Y Ceviscom. De Certrico para equipa. Certrico para equipa. Entonces. Vamos a silenciar primero a Vicente. Vamos a silenciar primero a Vicente. Y bueno. Ya está. Y ahora. Vamos a hacer una ronda adicional. Solo entre los 2 robots. Y esta ronda adicional. Si Jonathan. Por favor. Vamos a tomar en cuenta los decimales del tiempo. Vale. Como ya es solamente entre los 2. Y confiamos. En que los 2 van a llegar a la meta. Entonces. Aquí. El que hace menos tiempo. Gana. Si es que un robot se sale. Y el otro. Llega a la meta. Pues bueno. Ya está. Y si los 2 robots se salen. O mejor dicho. Sus vasos se salen. Pues se ve quien estuvo más cerca hasta el final. Vale. Esta última ronda de desempate. Es de 0. O sea. Ya. Ya contamos los tiempos de las 3 rondas oficiales. Eso ya está. Lo que se define el ganador. Va a ser únicamente. El puntaje de esta última ronda. Que va a ser solamente. Entre Random de Eduot. Y Seviscom de Sertricop. Listo. Hammerson por favor. Indícame si están listos por allá. Todo conforme. Entonces. Empezamos. La ronda final. De Random. En 3. 2. 1. Ya. Ahí va Random. El robot de color naranja. Que. Bueno. Ahí. A ver. Yo voy a esperar. La opinión de Jonathan. Pero. El robot. Ha llegado a la meta. Con su vasito. Eh. Jonathan. Para mí se salió en la recta. En el 90 grados. Ajá. Sí. Para mí también se salió en el punto de 60 puntos. Eh. Bueno. Chicos. Así pasa cuando sucede. Vamos a ver. Con Seviscom. Eh. Matt. Por favor. Ahí prendió su. Su cámara. Correcto. Jonathan. Todo conforme con este robot. Sí. Estamos. Ok. Empezamos entonces con Seviscom. En 3. 2. 1. Ya. Ok. Ahí empieza el robot. Y claro. Aquí yo también tengo que ser sincero. Eh. Es que este robot ya está tranquilo. Pero. A ver. Vamos. Seviscom. Que yo sé que lo puedo hacer bastante rápido. Ahí va a dar. Uy. Cuidado. Cuidado. Que no se salga. Y. Bueno. Va a llegar a la meta. Y. Ha llegado. Eh. Jonathan. Sí. Conforme. Ok. Eh. Bueno. Entonces. Tenemos un ganador. Tenemos un ganador. Que sería el robot. Seviscom. Del equipo. Cértico. Para equipa. A ver. Yo tengo que ser aquí. Muy sincero. Y transparente también. Seviscom. Hay que reconocer que ha tenido suerte. Que le ha tocado después. De. De random. Pero. Pues bueno. Se ha respetado. El orden. Que teníamos en el sorteo. Vale. Entonces. Pues bueno. Parte de la competencia también. Y. Eso nos daría como primer puesto. El robot. Seviscom. Del equipo. Sertricop. Arequipa. Segundo puesto. Quedaría. Random. Del equipo. Arequipa. Y tercer lugar. Para Blaster Blast. Del equipo. Sertricop. También de Arequipa. Perú. De todos modos. Muchas felicidades. A todos los competidores. Eh. A los chicos de Honduras. También. Muchas felicidades. Que lo han hecho excelente. Y bueno. Jonathan. Algo que agregar. Antes de cerrar la categoría. Nada. Felicitaciones. A todos. Gran trabajo. De todos. Y nada. Seguir practicando. Entre más práctica. Mejor. Listo chicos. Eh. Eh. Gracias a todos. También los que han estado viendo por Facebook. También los que ven la repetición por YouTube. Muchas gracias. Por vernos. No se olviden darle like. Chicos. A las 5 de la tarde. Vamos a estar haciendo la transmisión del Otobailarín. Y ahí también. Haremos pues. La mención de premiación. A todos los. Los podios de todas las categorías. Y daremos la clausura al evento. Así que. Sintonicen. El Facebook de Sertricop. Y el Facebook de Let's Go Robot. A las 5 de la tarde. Eh. Y bueno. Nada más. Nos veremos. En los siguientes torneos. Muchas gracias a todos chicos. También a los competidores de Meet. Muchas gracias por conectarse. Y nos vemos más tardecito a las 5. Adiós con todos. Muchas gracias también Jonathan. Por el apoyo en el jueceo. Jonathan representando al equipo élite de Piura. Así que bueno. Ahora sí. Buenas tardes con todos. Nos vemos al rato chicos. Chau. 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 Chau.